Bueno, bueno, bueno Mira, haz dos cosas O haz una sola cosa Vístete un día de mujer Con ropa de tu mujer Vístete con ropa, enteramente con ropa de tu mujer Y toma una fotografía de ella Corta la cara y hazte una máscara de ella Y si es posible ponte una peluca Que sea con la cabellera de ella Y paseate mirando el mundo Una calle transitada Pues ir a un restaurante Pasearte Donde quieras Hacer tu trabajo si quieres Aunque estés solo, vestido de mujer Para que veas el mundo por los ojos de ella Los ojos de ella Y la comprendas Y te comprendas Y ahí vas a encontrar la solución Te deseo lo mejor Que se puede hacer Gracias por ver el video.